Oye, chinito, y ahora que ya somos novios... ¿Quién dijo que somos novios? Pues le voy a decir a la mis que me robaste un beso. Tú me robaste mi torta y yo no fui de chismoso. Pues toma tu torta y regrésame mi beso. Ay, con tal de que me dejes en paz. Santa Cruz Martínez, Jesús, Antónimo. ¿Qué haces con tu lengua metida en la boca de Rodríguez Salcedo, Nayeli y Alejandra? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Espende! ¡Ey! Discusión a los prismas basáticos. ¡Mi desarrollo integral! ¿Por qué?